Y la vacuna rusa, la Sputnik V, llegaría a México la próxima semana, pese a no estar todavía autorizada por la COFEPRIS. Juan Antonio Ferrer, director de la Insávida, adelantó que arribarán las primeras 200 mil dosis. Esta tarde, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y López-Gatell, van a dar más detalles respecto a la eventual aprobación de la COFEPRIS, así como el contrato y el pago de las mismas. Y entró en vigor el acuerdo para que gobiernos estatales e iniciativa privada puedan comprar vacunas contra COVID. En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estipula que deben mostrar los contratos con farmacéuticas autorizadas en México, detallar la cantidad de dosis adquiridas y respetar el calendario de vacunación.